Me gusta ser acampado Ser guaso con entereza, ser guaso con entereza Me gusta ser acampado, usar chamán por el lado Andar a campo traviesa por ver si pica el guairado Me gusta salir de noche a correr la caravana, a correr la caravana Me gusta salir de noche, enfiestarme a troche y moche Con una guayna poblana, mandarme llamar en coche Sí, ay, 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 chitas que gusto me da Haber nació en el campo y esa es mi felicidad Sí, ay, 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 me condenará no más No hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad Me gusta la chicha en cacho y el aguardiente en botella El aguardiente en botella Me gusta la chicha en cacho, me gusta el sombrero gacho Y cuando estoy entre bella, me con que me pongo lacho Me gusta parar la mona y hacer de mi plata un pito Hacer de mi plata un pito Me gusta parar la mona y estando de comilona Al ojo a sonar el grito, ponga más tinto patrona Sí, ay, 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 chitas que gusto me da Haber nació en el campo y esa es mi felicidad Sí, ay, 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 me condenará no más No hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad No hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad